El Ayuntamiento de Águilas convoca una oposición para cubrir cinco nuevas plazas de policía local. Durante los últimos tres años serían ya 17 los nuevos agentes que se suman a la plantilla. Más de 100 empresas turísticas se han creado este año en la región y llama la atención el aumento de campings y de áreas para autocaravanas, aunque también están en auge los hostels. Hemos estado en uno de ellos. Los españoles leemos una media de ocho libros al año, la mayoría en verano. Por sexo son las mujeres quienes más leen en su tiempo libre, un 64%. En Lorca, la Virgen de las Huertas estrenará el 6 de septiembre el nuevo manto bordado a partir del traje de luces que donó Pepín Jiménez. Los actos en honor a la patrona arrancan el 21 de agosto. Enseguida se lo contamos. ¿Qué tal? Buenas noches. El Ayuntamiento de Águilas convoca una oposición para cubrir cinco nuevas plazas de policía local. Los interesados tienen 20 días para presentar su solicitud en el Registro General del Consistorio. El proceso contará con fase de oposición libre y curso selectivo de formación. El concejal de Seguridad Ciudadana, Cristóbal Casado, ha recordado que ya en 2021 y 2022 se sumaron otros 12 agentes y más adelante de esta convocatoria, que ya se puede consultar en el boletín oficial de la región de Murcia, vendrán más. Los bomberos tuvieron que sofocar ayer un pequeño conato de incendio junto al camping de los Delfines en Mazarrón. El aviso llegó sobre las cuatro de la tarde. El personal del alojamiento estaba intentando apagar las llamas, que tuvieron su origen en unos restos de poda, pero seguían propagándose. La intervención de los bomberos logró su extinción sin mayores consecuencias. En Lorca, la edil del mayor Maite Martínez supervisa estos días el funcionamiento de las tres residencias de Lorca. El consistorio mantiene la colaboración con estas instituciones desde hace muchos años. Martínez ha comprobado in situ la agradable estancia de la que disfrutan los usuarios. Además de los cuidados especializados, los mayores disfrutan de juegos, paseos, películas y otras actividades que les mantienen activos. Aprovechando su visita, Martínez ha recordado la importancia de proteger a aquellos que viven solos, especialmente en verano, asegurándose de que se mantienen hidratados, usan vestimenta ligera o utilizan protección solar. El Partido Socialista de Lorca alerta del mal estado del muro de contención que protege la calle Barandillas y que forma parte del antiguo centro comarcal de salud. El edificio, que pertenece a la comunidad autónoma, tuvo que ser desalojado en el año 2020. En aquel momento, el muro ya había sufrido filtraciones de agua y corrosión en sus elementos metálicos. En marzo de 2023, aseguran los socialistas, se otorgó licencia para rehabilitar el inmueble, pero no se habría actuado en el lugar desde entonces. Desde el PSOE recuerdan que el alcalde, Fulgencio Gil, ya declaró anteriormente que sería necesario levantar un nuevo muro. Por eso, los socialistas piden ahora los informes que recojan el estado actual del edificio. El concejal Isidro Avellán insiste en que se puede estar poniendo en peligro a los vecinos de la calle de atrás y pide actuaciones inmediatas. Derribar el edificio por sí solo no va a solucionar el estado del muro que sujeta la calle Barandillas. Hay que actuar sobre el propio muro y hay que atajar el peligro que supone para los vecinos y para los inmuebles del entorno. Si los técnicos aconsejan que hay que derribar, pues hágase, pero hágase ya. Una vez más, nosotros le pedimos hoy al señor Gil que sea valiente y que anteponga la seguridad de sus vecinos a los intereses partidistas que le puedan estar marcando desde la comunidad autónoma. Esperamos que estos informes que hoy hemos solicitado se nos hagan llegar inmediatamente para nosotros poder valorar la verdadera situación del inmueble. Más de 100 empresas turísticas se han creado en lo que llevamos de año en la región. Llama la atención el aumento de campings y de áreas de autocaravanas, aunque también están en auge los hostels. Hemos estado en uno de ellos, en Lorca. Murcia ha registrado en el primer semestre 125 altas en empresas y actividades turísticas. Pues llevamos abiertos desde marzo. Están apostando por el turismo y es lógico que aparezcan nuevas empresas relacionadas. Es una noticia muy buena. 120 empresas más que el año pasado. Vimos que el turismo podía ser una buena apuesta. Es cierto que había carencia de alojamiento. Estas nuevas empresas corresponden a alojamientos hoteleros, rurales, albergues, apartamientos turísticos. Tenemos diferentes tipos de habitaciones que son más económicas que las de un hotel y luego habitaciones en régimen de albergue. Todas con baños privados. También cuatro zonas de camping, seis áreas de autocaravanas y 15 empresas de turismo activo. Es bueno que los campings se van cada vez desarrollando mejor en cuanto a instalaciones, a servicios. Vienen huéspedes de todo tipo. La región ofrece muchas alternativas para el ocio. Hay muchísimas actividades que podemos disfrutar del agua, del mar. Tenemos la Sierra de Almenara y hay unas rutas para poder hacer andando de senderismo muy bonitas. Y siempre dejando hueco a la gastronomía. La región de Murcia en gastronomía tenemos una gran riqueza de comida, de nuestra cultura mediterránea gastronómica. La región de Murcia sigue creciendo en turismo. Los españoles leemos una media de ocho libros al año, la mayoría en verano. Y por sexo son las mujeres quienes más leen en su tiempo libre, un 64%. Vean. Al comenzar el verano es común observar un incremento en el número de personas que se sumergen en el placer de la lectura. Marían Rojas, no sé si sabéis quién es. Un libro de Pere Muela. Según un estudio, es ahora en verano cuando le dedicamos más tiempo a leer. Muchísimo más. Estás en la playa y sobre todo la gente tiene mucho más tiempo libre, pues supongo que sí. Aunque ahora disfrutar de una buena lectura puede hacerse de muchas formas. A quien le gusta leer le gusta tener el libro entre la mano, el objeto, el olor, tocarlo, guardarlo, tener una estantería en casa. Notamos que siguen eligiendo la manera tradicional. El tacto del libro y sobre todo la vista, que si veo otro lado una pantalla se me reseca mucho. Últimamente más en digital, pero siempre he sido más de papel. A nivel psicológico, ¿por qué en verano le dedicamos más tiempo a la lectura? La lectura suele liberar a nivel cerebral una hormona que se llama la serotonina. Y en verano solemos producir más serotonina. Y a nivel de ventas, también las librerías notan un aumento. Aquel que no suele tampoco leer mucho, pues aprovecha el verano quizá. Los lectores en verano suelen decantarse por las novelas ligeras y entretenidas como las románticas, los thrillers y las aventuras. Las novelas negras, por ejemplo, nos recomendamos una novela que se llama Huntington Beach. También recomendamos una novela que se llama La seducción, que es como la historia de amor así un poco pasional entre dos mujeres. Esto contrasta con otras épocas del año en las que se prefieren lecturas más densas o académicas. Sales C. Leder es el autor de La uva de la ira y de Retros y Hombre. No hay entretenimiento tan barato como la lectura, ni placer tan duradero. Y Lorca ya está inmersa en la cuenta atrás para las fiestas en honor a la Virgen de las Huertas. Este año los actos arrancan el 31 de agosto con las novenas que se prolongarán hasta el 7 de septiembre. Estarán presididas por diferentes sacerdotes de la región y frailes franciscanos. La del día 6 tendrá especial importancia porque al finalizar la patrona estrenará el manto bordado a partir del traje de luces que donó el torero Pepín Jiménez. De la confección se ha encargado Joaquín Alacid. El día 7 se llevará a cabo la ofrenda floral y al filo de la madrugada la serenata en la puerta del santuario con una velada trovera. El día grande de la Virgen de las Huertas, el 8, arrancará con la despertada a las 6 de la mañana y le seguirán las misas de 7, 8, 9 y 10 y la misa mayor de 12 a cargo del vicario Francisco Fructuoso. Como es tradicional se entregará el título honorífico de hermano de honor de la patrona, en este caso a Juan Lucas Díaz y el de custodio honorario a José Carrasco Pellicer. El colofón será por la tarde con la misa y la procesión a partir de las 7. El cartel que han visto es obra del lorquino Javi Martínez. Desde el Ayuntamiento y la Hermandad de la Virgen de las Huertas hacen un amplio llamamiento a los lorquinos para que arropen a la patrona durante este calendario de actos. La invitación a toda Lorca, a toda Lorca que acudan a acompañar a nuestra patrona, a que acudan a verla, a rezarle, a gritarle, a gritarle guapa por supuesto. A acompañarla, a venerarla. Es la patrona de toda Lorca, de todos los lorquinos. Estamos hablando de Coy a Punta de Calnegre, desde Almendrico hasta La Hoya. Es la patrona de todos los lorquinos. La devoción suya es de antaño. La historia de Lorca no se comprendería sin la historia de la Virgen de las Huertas. Y todos tenemos que estar acompañándola, todos tenemos que estar venerándola y espero que el día 7 y 8 de septiembre, por supuesto, aquello sea un hervidero de Lorquinos arropando a nuestra madre. Por supuesto, desde el primer día, el día 30, que es el inicio de las novenas. Si hay una reina, si hay una señora en Lorca que une a todos los lorquinos, no es otra que ella, Santa María la Real de las Huertas. Y la historia va formando la identidad de un pueblo, de una ciudad, en este caso de la ciudad y del municipio de Lorca. Este año también destacar que, durante la feria de septiembre, nuestra patrona se desplazará a la parroquia de San José. Lo hará entre el 22 y el 29 de septiembre y será nuestro conciliario, don Ángel Soler, quien acompaña a la Virgen hasta el Puente de la Torta. Don Ángel, como viene siendo tradicional, y hará entrega de la imagen al párroco de San José a don Andrés Jimeno. El cartel, este año, un cartel tradicional, yo diría que casi costumbrista, realizado por Javi Martínez, con claras evocaciones de lo que viene siendo la tradición de las fiestas de nuestra patrona, con representaciones, tiene como protagonista la patrona, como no puede ser de otra manera, pero con mucho colorido, y también con evocaciones del castillo del propio santuario. Y mucha precaución, porque nuestra comarca permanece en aviso amarillo por lluvias desde este mediodía y hasta las 12 de la noche del viernes. Podrían recogerse hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. En Lorca, el Servicio Municipal de Emergencias recuerda y aconseja mantener las bajantes limpias, evitar el coche y más aún circular por carreteras secundarias o ramblas, aunque parezca que llevan poca agua. En caso de emergencia, contacten siempre con el 112. Al menos hasta este mediodía no había caído ni una gota en la Ciudad del Sol. Nos dejamos aquí. Se quedan ahora con la información deportiva. Hasta mañana. ¡Gracias!